Esta región tiene recursos melíferos fantásticos. Tenemos estos maravillosos bosques nativos, el bosque valdiviano, que tiene varias especies que son muy melíferos y muy apeticidas por las abejas. Los abejas van a poder potenciar la apicultura ya existente, especialmente desde el punto de vista de la competitividad. O sea que los apicultores que se han infectado por distintas razones, por la pandemia primero y situación de ciencia alimentaria mundial, aumento del costo de los bosques. Entonces este proyecto a través del GORE es sumamente importante. Estamos felices de que vamos a poder tener este apoyo para muchos apicultores. Un rúbulo conocido, pero al cual efectivamente le ha faltado apoyo. Por distintas razones. Es una zona que es climáticamente muy compleja. Se requiere de unos cuidados mayores, que es la zona central. También requiere una inversión que no es baja. Requiere un manejo adecuado. Y el trabajo de la apicultura también tiene la limitante que es muy demandante en tiempo. O sea, no es como otro rúbulo que tú lo puedes dejar y ver un par de veces al año. Aquí la apicultura tiene que estar casi todos los días viendo las abejas. Entonces cualquier apoyo para fomentar y proteger la apicultura en la región es más que bienvenida y muy necesaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!